11 de la mañana y 35 minutos en la sintonía de Radio Guadaira. Estamos con nuestro compañero Mario Rodríguez de la redacción de deportes de la radio, a quien saludamos a esta hora de la mañana. ¿Qué tal, don Mario? Muy buenos días. Bueno, cuéntanos un poquito. Bueno, pues lo que ha sido el fin de semana, especialmente de fútbol ayer, que ya lo contamos en directo, en Radio Guadaira empezamos nuestras retransmisiones y no hubo suerte, empate, otra vez, y además sin goles, 0-0. Estamos muy mal este año y solo tres empates. Hemos conseguido el primero aquí en casa, 1-1, después en la quinta jornada 1-1 y ahora en la séptima 0-0. Los demás, fuera de casa, todo derrota. Y entonces ayer teníamos la gran oportunidad del tipo de huelva B, que venía con 7 puntos, nosotros estábamos con 2 y finalmente terminó el choque en tabla. Hubo oportunidad para el Alcalá, también alguna para el Recre, pero ayer jugamos mejor que hace dos semanas y el equipo, pues las pocas que tuvo, no las convirtió en gol y terminamos en tabla. Y es un punto que a todo el mundo le supo muy poco, como se suele decir, pero hay que seguir apretando y sobre todo en el club se decía que tranquilidad y seguir luchando para mejorar el plante. Bueno, ¿cómo está la gente ante este cúmulo de resultados negativos que se han ido produciendo en las últimas semanas y que no deja más de que confirmar que el Club Deportivo Alcalá va a pasar una temporada difícil y complicada? Así es, más o menos desde el principio ya se veía a venir, teniendo en cuenta todo lo que era el cambio de la plantilla, que se han quedado solo 4 veteranos con respecto al equipo del año anterior, 3 o 4 más o menos vienen jugando todos de titular y el resto son algunos que hemos recuperado y otros que son bastante más jóvenes, de 19, 20, 21 años, que se tienen que ir haciendo a la categoría y al equipo y al plan que diseña el míster y todavía no lo consigue. Entonces ayer no estuvo mal el equipo, la primera parte tuvo sus ocasiones y sobre todo decía el míster que habían jugado mejor que nunca en la primera parte, pero no convirtió en la única oportunidad que tuvo Rubén y luego la fue intentando todas las piernas, también la ansiedad de que no salen los resultados. Hubo dos porteros muy buenos y finalmente no la convirtieron en gol, que es de lo que se trata. Al final pues se quita, que es igual, y la gente, unos piensan que es otro el entrenador y entonces la directiva pues piensa que es problema de todo el mundo, fallan o dos pierden y hay que seguir con paciencia para que el equipo... No, no, pues las próximas semanas. Pues ahora vienen dos partidos muy seguidos, este mismo, la gente, el Alcalá le han puesto el horario el peor de la jornada porque juega a la tarifa y lo hace a las 8 de la tarde, no es una hora muy correcta para jugar porque lo jugando hace 5 y 6 de la tarde del miércoles, pero al Alcalá le han colocado el Cádiz a un equipo que está también en problemas, que ayer solo empató en el Feudovillón Sinenciedo, tiene 3 y vamos a ver si es capaz de pescar allí la primera victoria. Ya el domina a jugar en casa en la Alcalá y lo hace con el Arcos de la Frontera, otro equipo de Cádiz clasificado. Lo que hay en torno también está pendiente. Hoy no, mañana, para ver si recupera ahí 3 o 4 jugadores. No, ir entrando a lo mejor le da un golpecito más de calidad al equipo. Bueno, Alcalá en cosas, otros equipos como la Estrella, el Mosquito, háblenos un poquito. Hemos de estos equipos de los que juegan en categorías más importantes o superiores. En una categoría inferior, el División del Norte Senior Grupo 1, Pozo Blanco, el partido empezó a las 6 de la tarde, luego obviamente terminó el viaje. Y en los 2, se ya marcó el choque, pues con 2 a 1 a pesar del asedio, los chavales del equipo de la Estrella, que es la División de Aficionados, este miércoles a las 12 de la mañana en casa, frente a los que juegan. El Floreño a las 12 de la mañana en el Ciudad de Alcalá, y luego ya en la semana de este domingo, pues jugarán fuera de casa. Y en cuanto a los otros equipos locales, el Ravesa, que milita también en la cuarta andaluza, la más baja, ganó ayer 4 a 2. Ayer lo estuvimos transmitiendo por fase, con un compañero que subió allí, el amigo Paco, y ganaron por 4 a 2, y se han puesto primer clasificado después de la cuarta jornada. Mientras que el Mosquito cayó por 1 a 0 en el campo del Tinte de Utrera. Está en la misma categoría, en la cuarta andaluza, pero en otro grupo, y el Mosquito solo ha ganado un partido, los demás los ha perdido, y en suma, este es el balance del fútbol del fin de semana. Bueno, eso en cuanto al fútbol, y en cuanto a otras actividades deportivas, Mario. Todavía estamos pendientes de que vayan comenzando las actividades que se juegan del pabellón, el fútbol sala, pues, jugaron fuera de casa, y sobre todo están pendientes los afortunados de que se inicie la temporada de voleibol, de baloncesto, y de otras modallas deportivas, de piscina y todo eso, que todavía están por arrancar, que están, digamos, en pretemporada. Bueno, ayer jugó la selección. Sí, jugó muy bien, ¿no? Polémica importante por las mangas de Piqué. Sí. Bueno. ¿A usted como comentarista deportivo, que le parece ese tamaño de estupidez que se esté hablando más de las mangas de Piqué que del propio partido? Yo estaba siguiendo también las radios y lo siguieron comentando los comentaristas. Uno le dieron más importancia, a otro no. A mí me da igual, que cada uno se ponga lo que se ponga. Pero que es verdad, como ya el partido estaba tan decidido y no tenía ninguna historia, pues se ponían a hablar más de eso que en definitiva del partido. ¿Y tú qué piensas? Porque ya se ha cansado y dice que se va, ¿no? Sí, eso ha dicho, ¿no? Pero bueno, que a uno que haga lo que quiera. Y sobre todo el tema de la selección, que ha conseguido un empate y una victoria, y ya es primera junto a Italia, que también ganó en el último minuto, ¿no? Pero que en suma se le da más importancia de lo que tiene. Muy bien. Bueno, ¿algo más que apuntar, Mario? Nada, este fin de semana ya vuelve toda la normalidad con el fútbol de primera y ganará el Barca o perderá y el Madrid o ganará o perderá. Por cierto, se ha lesionado Sergio Ramos. Dice que tiene por lo menos para un mes, ¿no? Sí, eso dice. Bueno, habrá que esperar. Hay otros que también se han lesionado. Había quien va a marcar ahora en el último minuto de cabeza, ¿no? Ahí está, ahí está. Messi ya mismo volverá y ya el Barca puede recuperar todo lo suyo y en suma, pues vamos a ver que el Madrid también tiene dos o tres lesionados de importancia. Ya lo está anotando en los últimos partidos. Muy bien. En fin, ya se verá. Muy bien, Mario, muchas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Gracias. Bueno, esperamos estar el miércoles a las ocho de la tarde en la sintonía de Radio Guadaira. Ocho de la tarde, próximo... ¿Próximo? Miércoles, eso es. Día de fiesta, por cierto. 11 y 43. Esto es Radio Guadaira. Alcalá, día a día.